La finca de Mamá Yoyo Este es uno de mis lugares más amados, apreciados y valorados en el mundo. Un rincón escondido en las montañas del Valle de Aburrá y que no diré más sobre su ubicación geográfica por temor a que vayan y queden enamorados como suele pasar con aquellos que visitan la finca de mi abuela, Mamá Yoyo, como le decimos de cariño. La pequeña finca, si es que se le puede llamar pequeña, está llena de maravillosas sorpresas. El camino para llegar está lleno de una gran variedad de fauna y flora. Y sabes que has llegado a tu destino porque los primeros habitantes de la finca en recibirte son Fresita y Maleante, dos adorables perros de raza Terranova que a primera vista causan temor por su tamaño descomunal. Fresita es hembra, la consentida de mi abuela, Maleante, el jefe de casa, con cara de malo, de ahí su nombre, pero con corazón de azúcar. Después de esa cálida bienvenida por estos seres tan extraordinarios, pasas por una puerta grande de color verde oscuro, con algunos desgastes y pelones por los años transcurridos, pero con unos arreglos florales dignos de la realeza, nada más y nada menos que regalados por la Pachamama. El segundo regalo es Mamá Yo-Yo, con su sonrisa de oreja a oreja de luz blanca y como siempre, con su pantalón de dril y sus dos buzos encima, pues aunque ama el frío, de vez en cuando le da duro. Su saludo inconfundible, ¡uh, gente! Nos llena de mucha alegría. Al entrar a este rincón tan amado, te envuelve un olor a leña con agua panela, y aunque suene raro, es así como se siente. La sala de la finca, perfectamente ordenada, con sus muebles rústicos tallados a mano por el carpintero del pueblo, las paredes adornadas por fotos de sus hijos, nietos y uno que otro santo que nunca puede faltar. Una mesa grande de ocho puestos, que no es tan grande cuando toda la familia se reúne. La casa tiene seis habitaciones, y una de ellas está ocupada en su totalidad con máquinas de coser, para ser más exactas, unas cinco máquinas, que Mamá Yo-Yo sabe usar a la perfección, y que a pesar de sus años, no le tiembla la mano cuando toca hacer algún arreglito para los nietos, como dice ella. Las cinco habitaciones restantes, minuciosamente ordenadas, y con más retratos de santos y camándulas viejas que a lo largo de su vida le han regalado. Su tesoro más preciado es el jardín lleno de flores de todas las clases posibles, que según un huerto donde se siembra orégano, hierbabuena, cilantro y otras hierbas aromáticas que se me escapan su nombre. Como olvidar ese gran fogón de leña, porque como ella dice, finca, sin fogón de leña, no es finca. Este preciado fogón hace que la finca de la abuela sea única e inigualable, pues uno de sus lugares felices es ese rincón, que está negro por la quema de la leña y con olor a comida inconfundiblemente. El lugar donde ella consiente a quienes la visita. La finca de Mamá Yoyo enamora a simple vista a cualquier persona que lo visita, que da con ganas de volver. Eso es el rincón de la campo, a leña, a café, a paz, vida, a amor de abuela. Pero lo más curioso de todo es que aún no hemos descubierto si la magia proviene de la finca o simplemente es la magia de ella que hace querer volver a la finca de Mamá Yoyo.